La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, buscó para ser títeres en su piñón, la historia de mi amor y tu esperanza, a mí que me importaba tu pasado, si tu alma estaba pura un porvenir, dichoso abrí los brazos a tu espada y con mi amor salimos de payasos a vivir. Oíndotele gritar que quería ser buena, o estúpido aullar la promesa de tu redención, la gente es brutal y odia siempre al que sueña, lo borla y con risa desdeña su intento peor. Tu historia y mi honor, desnudaos en la feria, bailaron su danza de horror sin compasión. Tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente es infernal, por eso me dejaste sin decirlo a amor y fuiste a hundirte al fin a tu destino. Tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágine de horrores y de alcohol. Anoche te mataste ya del todo y mi emoción te llora en tu descanso, corazón. Quisiera que Dios amparara tu sueño, muñeca de amor que no pudo alcanzar su ilusión. Yo quise hacer más, pero solo fue una ansia, que tu alma perdone a mi vida su esfuerzo mejor. De blanco al morir, llegará tu esperanza, vestida de novia ante Dios, como soñó. ¡Gracias!